Al mirar tus ojos Ver lo que más quiero es quedar aquí Virgencita linda, mucho te la encargo Para si algún día pueda yo volver Poder estrecharla en mis pobres brazos Y con toda mi alma darle mi querer Te voy a extrañar dueña de mi vida Porque en mi destino nadie es como tú Pero sé que mañana estaré muy lejos Pero aquí en mi pecho también te irás tú Que nunca me olvides y yo le pido al cielo Porque yo te juro no te olvidaré Lo que por ti siento es amor del bueno Y que hasta la tumba yo me llevaré Ya no queda tiempo, tengo que marcharme Ese es el destino y qué le voy a hacer Yo sé que mañana estaré muy lejos Pero aquí en mi pecho se irá tu querer Te voy a extrañar dueña de mi vida Porque en mi destino nadie es como tú Yo sé que mañana estaré muy lejos Pero aquí en mi pecho también te irás tú Te voy a extrañar dueña de mi vida Porque en mi destino nadie es como tú Yo sé que mañana estaré muy lejos Pero aquí en mi pecho también te irás tú